Fuentes dignas de todo crédito confiaron a Noticias 12 que en una reunión plenaria de la Alianza Cívica realizada este viernes se aprobó por consenso de todos los sectores y grupos nombrar a la doctora Asunción Moreno como precandidata presidencial de la Alianza Cívica ante el Partido Ciudadanos por la Libertad. El planteamiento será oficial el próximo martes en la reunión de enlace entre la Alianza Cívica y CxL, según nuestra fuente. Hasta el momento, las autoridades de Ciudadanos por la Libertad no se pronuncian sobre esta información. Cabe mencionar que la doctora Asunción Moreno es una destacada constitucionalista que forma parte de la Alianza Cívica desde septiembre del 2020. De concretarse la propuesta, sería la primer mujer inscrita oficialmente en el mecanismo de elección de candidato único del Partido Ciudadanos por la Libertad. Parte del currículum de la doctora Moreno revela que fue miembro del equipo redactor de los anteproyectos del Código Procesal Penal, Código Penal, Ley 779 y Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, entre otras leyes. Además, ha sido consultora internacional en legislación antiterrorista, anticorrupción, derechos humanos, independencia judicial, justicia penal, libertad de expresión, libertad de información y protección de datos personales. Marcos Medina, Noticias 12.